Punto Info, la universidad es noticia. La UNL y la Unión Santa Fecina de Rugby renovaron un convenio a partir del cual se trabaja en evaluación y educación nutricional de los jugadores de rugby amateur. Este convenio es la continuación de una relación que venimos teniendo con la Unión desde hace ya más de tres años, a través de la carrera de nutrición, mediante la cual tenemos una colaboración de la carrera, varias materias y el proyecto final de las tesinas, con programas de la Unión Santa Fecina, trabajando con jugadores de sub-15 a sub-17, trabajando en forma conjunta en lo que es fundamentalmente nutrición y deporte. La idea es poder intervenir desde diferentes cátedras e implementando acciones educativas que lleven a optimizar no solo el rendimiento de los rugbyers, sino también su salud y su crecimiento. Se desarrolló un taller para emprendedores rurales sobre competencias emprendedoras, oportunidades de negocios, creatividad y trabajo en equipo. Atendiendo a que los asistentes son jóvenes, que están en algún caso con alguna motivación emprendedora, otros casos como explorando el mundo, ir a la parte más básica, más inicial de la propuesta del desarrollo de un nuevo emprendimiento y desde ahí rescatar algunos elementos centrales del inicio de ese proceso. Por sobre todas las cosas, el sentido fundamental de la charla es motivar, despertar alguna motivación en aquello que lo tienen que crezca y en lo que lo no tienen que aparezca esa motivación emprendedora. Trabajamos tres ejes temáticos, la identificación de oportunidades de negocio, la creatividad en el marco de ese proceso y el trabajo en equipo como un elemento central para poder aprovechar oportunidades de negocio. En el marco de la especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se realizará una jornada de Derechos Humanos y Tributación. Bueno, tenemos una hermosa oportunidad académica de reunirnos, debatir, analizar y escuchar conferencistas internacionales. En este caso nos va a acompañar el doctor Rigoberto Reyes Altamirano de México. Junto ha destacado ponentes nacionales, como es el caso del doctor Sandro Abralde, que tiene una gran experiencia y formación en el derecho penal, como es el caso de nuestro querido amigo el profesor Marcelo Corbalán. Y también, en lo personal, tendré oportunidad de despedirme en un tema convocante de notable actualidad y mucha relevancia, cual es la proyección de los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre el derecho tributario interno. Y verdaderamente el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral es el ámbito propicio en lo cual, desde la década del 90, a principios de la década del 90, venimos desarrollando esta serie de cursos, hoy transformados en carreras de especialización y sumamente reconocidas en el ámbito nacional, más allá, obviamente, que desde el punto de vista institucional así lo haya hecho la Coneau. Punto Info. La universidad es noticia.